Si en muchos momentos te sientes deprimida, tenemos lo que tú necesitas. Color, pasión, muestra quién eres. Gloria Saltos, tenemos lo que tú necesitas. Innovando la belleza. ¡Acción! ¡Acción! ¡Y mucho color con Gloria Saltos! ¡Bienvenidos! Siempre, siempre innovando la belleza, gracias al oficio de Gloria Saltos, nos encontramos en el tutorial número 9. Tengo color aquí. ¿Tutorial número? ¡Nueve! Pero qué aguados que son, ¿verdad? ¡Tutorial número! ¡Bien! ¡Gracias! Ahora sí. Bueno, yo contenta que estoy. No sé, ha sido un día de mucho trabajo, de mucha bendición. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Cómo se quieren ver? Me dicen, Gaby, ¿sabes qué? Me encanta ver un maquillaje con muchas pestañas postizas. O, ¿cómo hago, Gaby? Porque no tengo muchas pestañas y, sin embargo, le doy, le doy con el rímel y no se me hace el volumen. Pues para eso la magia de las pestañas postizas. Y hoy día me he puesto ya mi base, me he puesto algunos contornos, me he ubicado a las sombras, pero ahora te voy a enseñar cómo te puedes poner pestañas postizas individuales, pestañas postizas, mitad de ojo y pestañas postizas de ojo entero. Bueno, obviamente, ¿dónde están mis pestañas? Te las enseño gracias a Gloria Saltos. Ya mismo empiezo, así que estás preparada cuando quieras. Ahora. Muy bien, chicas, estamos preparadas. Vamos a ponernos un poquito de polvo. ¿Te parece? Tú ya te tuviste que haber hecho tu maquillaje. Te pones polvito. Con un rizador vas a coger tu pestaña y empiezas. Cuenta 20 veces. 1, 2, 3, ten paciencia, 4, 5, 6, hasta 20 para que te quede bien rizada tu pestaña. ¿Listo? Ya está. Antes de ubicarte tu pestaña postiza, vas a coger tu rímel. Bien, el rímel. Y le vas a dar movimiento a tu pestaña para la parte de arriba. Lo ideal siempre es que tu mirada quede en la mitad, aquí, en la mitad. Ni arriba porque se te mancha, ni abajo porque no la vas a poder poner bien el rímel, eso. Para esto ya has abierto tu pestaña. Lo ideal es que tengas tu goma. Yo siempre me la pongo en este lado de aquí, aquí. La vas a poner aquí un poquito. Estas pestañas son pestañas enteras. Me encanta porque va a ser desde la punta del lagrimal. Bueno, no tanto en el lagrimal porque si te la pones en el lagrimal te va a doler, te va a empezar en cara. Significa que está mal puesta. Tienes que ponértela más o menos por esta base, aquí. Cuenta como un dedito de tu lagrimal al lado, hasta el otro extremo. Tienes una pinza y para sacarlo vas a coger un extremo de la pestaña. Así, el extremo de la pestaña, bien, y la sacas. Ya está. Muy bien. Con esta base de aquí, si no tuvieras tu pinza, lo puedes hacer con una vinchita. Como que rellenas, ¿no? Rellenas de punta a punta. Le das la formita y lo que vas a hacer es empezar a ubicar la pestaña, como te dije. Bien, ¿lo viste? Te va a quedar un poquito alto, vas a coger la puntita y con esta puntita vas a bajar el otro extremo. Bien, lo ubiqué, ¿sí viste? Fue fácil, muy rápido y mira cómo cambia el ojo. Nos vamos a ir con el otro lado, te vuelvo a explicar. Vuelves a poner tu gomita aquí. Si se te dificulta usar la pinza, esta que está aquí, no te preocupes, lo puedes hacer exactamente igual, pero con tus dedos. Le acercas mucho al espejo, así, así, casi, casi aquí, así. Y empiezas y te lo ubicas. Desde el extremo del lagrimal, bien, y te lo vas ubicando hasta el otro lado, la puntita. Viste uno, no hay nada que hacer con pestaña, el ojo cambió, es otro. Ahí no termina, todavía falta algo más. Coge su rímel y empiezas a unificar tu pestaña con la pestaña, obviamente, que te has puesto. Le empiezas a unificar, le das más volumen del extremo que quieres. Por ejemplo, mira, ve, yo abierto esta. Aunque estas pestañas, déjame decirte, de glorios altos, ya vienen súper espesas, muy bonitas, que no es necesario que lo hagas. Yo lo he hecho ahora para enseñártelo, pero si no lo deseas hacer, no hay ningún problema. Si ves, empiezas a levantar la mirada de un extremo del otro. No hay nada que hacer, ¿qué? Las pestañas también son el marco de tu mirada. El tutorial de hoy es el tutorial número 9, el combo que tú vas a escoger en Glorias Alto, si te gustó este, pues tú vas y dices, yo quiero este tutorial, el tutorial de la Gaby número 9, con el código que en este momento va a aparecer en pantalla, el de aquí abajo, el de aquí abajo. Y te recuerdo que tú vas a Glorias Alto y tú dices, me gustó este tutorial, pues vas a tener el 15% de descuento en todos los almacenes de Glorias Alto a nivel nacional. Me encanta porque, bueno, le está yendo súper bien a Glorias Alto, estoy feliz por eso, la gente está confiando mucho en el producto siempre, bueno, tantos años en el mercado del Ecuador, siempre innovando la belleza, bueno, yo contenta de poder pertenecer a esta gran, contentísima de poder pertenecer a esta gran familia de Glorias Alto. Listo, ahora es importante que te saques esto, pues no te vas a ir con esto a ninguna parte. Perfecto, te decía entonces que listo esto, es lo que hemos utilizado la primera pestaña, que es de punta a punta. La segunda opción, una pestaña simplemente para darle volumen a los costados de tus ojos, de la mitad para acá, lo vemos ahora. Me volví a quedar sin pestañas, si ves que hay una gran diferencia, pero para eso existe la solución. Ahora voy a darle volumen a la esquina de mis ojos, para darle un ambiente así como que, no sé, como gatúbelo, para arriba, súper bonito. Aquí las vemos, por favor. Estas son un poquito más chiquitas, igual volvemos a hacer exactamente lo mismo, vas a tener que rizar tus pestañas, rizar tus pestañas y ponerte rímel. La gente me dice, Gaby, es que se me hace complicado coger una pestaña postiza, se me caen, a veces hasta se me pierden. Me ha pasado que se cae la pestaña postiza y ¿dónde cayó la pestaña postiza? ¿dónde está alguien? Mira por qué la postiza ni se muevan. Pues para eso, cógela bien, cógela con tu vida, para que no se caiga. Bien, le coges los extremos, le pones tu goma. Lo que voy a hacer es ponérmela aquí en este extremo, donde yo le quiero dar volumen a mi mirada. Ubicas, ahí voy a levantar mi mirada, quedo mi pestaña, y hasta ahí nomás, porque yo quiero resaltar mi mirada. Bueno, chicas, esta ha sido la pestaña número dos, pero ahora me dices, ¡ay, Gaby, yo también tengo pestañas, pero las unitarias! Esas me encantan. No me gustan las regletas, las que son de un lado u otro, se me hace difícil. ¿Cómo hago para pegarme estas pestañas unitarias? También tengo la opción para que lo hagas en casa. Míralo ahora. Dirían por ahí, ¡grobondo! Ya estamos. Chicas, vámonos a salir ahora con las pestañas unitarias. ¿Quién las quiere ver? Pues déjame decirte que es súper fácil. Bueno, te vas a resaltar nuevamente las pestañas. No se imaginen, mis pestañas han pasado una transformación increíble. La ubicación de la pestaña es entre tu pestaña y tu pestaña hay un huequito. Pues ahí te la tienes que poner. Entre pestaña y pestaña hay un huequito, pues esa es la ubicación. ¿Sí ves cómo le vas dando volumen? Hay mucho silencio. Están todos fríamente concentrados. Muy bien, me he pegado ya la última pestaña. ¿Sí ven? Me he dejado así de, a propósito, un lado sin pestaña y un lado con pestañas individuales. O sea, las que son una por una que ustedes vieron que me las fue pegando poco a poco. Mira. Un ojo y mira el otro ojo. ¡Gacho, pobrecito, triste, torcido! Y el otro ojo, mira, ¿ves? Con volumen, con belleza, bonito. Y ahí, si quieres darle más volumen, lo puedes hacer. Pues aquí está. De ese lado no me he puesto pestaña postiza, pero de este lado sí me he puesto las pestañas. El día de hoy, entonces, chicas, hemos visto tres tipos de técnicas de pestañas. Pestañas como regletas, que van de punta a punta. Las medias pestañas que hacen levantar la mirada. Y las pestañas individuales. Gracias. Individuales. ¿Dónde las hemos encontrado? Pues claro que sí. En Gloria Saltos. Innovando la belleza. Te recuerdo que es el tutorial número 9. Este combo que tú vas a ver aquí abajo es el que tienes que pedir con el código que te aparece en pantalla. Seguir sus redes sociales también. Y obviamente pedir el 15% de descuento en todos los almacenes a nivel nacional por los tutoriales de la Gaby. Y te están ofreciendo también cursos de automaquillaje. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y te van a dar toda la información que tú quieras. Te quiero mucho. Te mando muchos besos. Gracias por escribirme. Espero que, chicas, les haya gustado y que les sirva cada uno de los consejos. Les mando muchas bendiciones. Síganme escribiendo y dándome todos los comentarios y sugerencias de siempre. Suscríbete a mis redes sociales también. Te mando muchos besos. Que Dios te bendiga. Nos vemos, chicas. Chao. Si en muchos momentos te sientes deprimida, tenemos lo que tú necesitas. Color. Pasión. Muestra quién eres. Gloria Saltos. Tenemos lo que tú necesitas. Innovando la belleza.